ehm cooperativo conquista a chinga 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 ehm ponerse el servidor hey compañeros como me activo la mira ah oh ah mis ojos a ver ay 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 algo se mueve ahi que es eso ah es mi amigo voy con mi compañero ah me disparan ah 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 corre juntadas 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 tomate pues no se asoma a ver me tengo que asomar aquí no disparas a ver con mucho cuidado yo creo que es mala idea que me quede aquí eh ay creo que había algo que moverse no 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 yo te sigo yo te sigo no te preocupes yo te cuido en la espalda eh yo yo te cuido acá compañero cómo hablo cómo hablo Hablo Eh, you can press K Ey! My friend, yeeee Yes, shut up, please, sorry dude, but... Yes, yes, yes Oh yes, hello L-l-l-lista Ah, 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 ah! Yes! You speak Russian now? Yes, yes! I played first time, this is my first game Oh, yes! You know only word yet? This game Yes, yes yo cubro acá arriba compañero no te preocupes ay mi compañero, ay mi compañero, ay mi compañero, ay mi compañero ay 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 no, 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 no that's bad yes, yes yes, yes, yes let's go, let's go ya somos cuates, ya somos hermanos somos de la misma fraternidad come with me my friend, where are you? come on, yes, yes, yes where are you from? Guatemala, yes, yes ummm ok come to me oh yes, yes, yes salve la vida ah, 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 ah ah, ah, ah ah dígalo, es bien bro tu equipo se desplegará rápidamente si un objetivo es capturado ay, creo que ya lo mataron no hombre no, sí ah, este va a tirar ay, estoy vivo hey, my friend, my friend ay, corre, corre corre, corre ah, se me hace que perdimos sí, 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 sí sí, sí, sí sí, 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 sí hola, mi friend sí, sí, sí ok, uno menos escucho disparos por todos lados tengo miedo eso está muy loco, eh no, 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 no ah ay 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 me quemo aaaaaaaaaa nooo mi compañía esta muerto mi amigo Mi amigo no Tecnantes no me ayudan Así que solo Si, si ¿Puedes decir no? No, no, no No, no, si Pero cuando haces WTF WTF Oh my god Serio Oh my Oh my Oh you can revive us Oh Oh Esto se esta poniendo difícil eh No veo nada hay humo Hay humo Yes Capture speed Oh my On She We We No hay problemas, amigos. Amigos, no hay problemas. Hay muchos problemas. Ganamos, sí. ¿Cómo no? LOL. ¡No! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Auxilio, me desmayo! Alguien suscribase a Tano. Auxilio, me desmayo. Alguien suscribase a Tano. Por fin. Bea, Bea, click, click. Bea, Bea, click, click.